... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro, último día de emisión de este espacio, último día de la semana en que se emite el Punto de Encuentro y ya saben que todos los jueves nos gusta terminar con una noticia amable, más optimista, llena de esperanza, pero bien, esta semana no ha podido ser porque no les traemos buenas noticias, sobre todo en el ámbito laboral del empleo, estamos tremendamente preocupados por lo que pueda suceder en Ondara y también, como no, en FicoMirrors, tal vez lo de la primera empresa, la dedicada al cultivo de cannabis terapéutico, era más de esperar, menos sorprendente, pero sí que ha golpeado la noticia de esa reducción de empleo por parte de FicoMirror, así que lo vamos a ir viendo a continuación y vamos a consultar, a ver cómo están las cosas de la mano del secretario provincial de Comisiones Obreras, Javier Moreno. ¿Qué tal Javier? Vaya semanita, ¿no? Sí, la verdad es que una semana muy complicada para el empleo en nuestra provincia. Decía que son dos empresas FicoMirror, consolidada, con gran trayectoria, uno de los grandes valuartes empresariales e industriales de la provincia de Soria y por otra parte Ondara, por empezar con Ondara, una empresa de reciente implantación, pero cuya trayectoria va dejando muchas dudas en el camino, ¿no? Sí, bueno, de poca trayectoria relativamente, ya lleva unos años en nuestra provincia. Es verdad que cuando decidieron instalarse en esta provincia, generaron mucha expectativa, se hablaba de que iban a generar muchos puestos de trabajo, hay que recordar, estamos hablando de un invernadero que tiene capacidad para 14 hectáreas de plantación y el primer cultivo que se llevó a cabo en este invernadero fue el de las rosas. Bueno, pues al final hubo muchos contratos de trabajo, como decía, se generó mucha ilusión, pero la realidad es que luego la gestión de la empresa y sobre todo, cómo llevaban los temas relacionados con los recursos humanos, pues hay que decir que tuvimos problemas con los responsables, con los distintos responsables de recursos humanos, yo creo que prácticamente en los primeros meses de vida de Ale y Arroces. A partir de ahí, pues bueno, pues entró en concurso de acreedores, como decía, por esa mala gestión y fue precisamente cuando cogió los mandos de la empresa el administrador concursal, cuando por primera vez empezó a ser rentable. Fue en ese momento cuando se vendió a los actuales propietarios, se vendió a este fondo de inversión americano y lo que nos comentaban en un principio es que iban a mantener el cultivo de la rosa. Además, había un compromiso vía judicial, a través de un autojudicial, por el cual la empresa se comprometía a mantener 230 puestos de trabajo. La realidad es que a 1 de enero de este año se aplicó un enero en la empresa donde salieron 151 personas. Actualmente en plantilla solo quedan 63 y de esas 63, en breve, la intención de la empresa es aplicar un ERTE a 51 de ellas. Por lo tanto, estamos hablando que vamos a tener ahí unas semanas, unos meses, donde solo va a haber 12 personas trabajando en un invernadero de 14 hectáreas. Se ha recogido lo que es la segunda cosecha y después que, desde los sindicatos, especialmente desde comisiones obreras, habéis denunciado esa falta de previsión, porque, como todo lo relacionado con lo natural, hay un ciclo en el que se siembra, se cosecha y después supongo que vuelve a comenzar ese ciclo. No se hace un ERTE para los trabajadores, ¿no? Normalmente. Claro, eso es lo que no entendemos. De todas formas, hay que decir que en una reunión que tuvimos ya con la dirección de la empresa hace unos meses, ya pusimos encima de la mesa esta posibilidad. Pues claro, ellos nos decían que, más o menos, el ciclo del cannabis está más o menos previsto, se podían haber esvarado en alguna semana, bueno, pero más o menos ha cumplido la previsión que se tenía de, me refiero a cuánto a tiempos. Pero ellos sabían, ellos eran conscientes, porque así nos lo dijeron, que una vez que se cosechara los tres lotes, porque estamos hablando de tres lotes, cada lote son 3.000 plantas, una vez que se cosecharan, hay que esperar, hay que presentar una documentación con la calidad y con la cosecha y, en fin, lo que les exige la Agencia Estatal del Medicamento y, a partir de ahí, esperar que la Agencia Estatal del Medicamento dé el último permiso que le queda a la empresa, que es el permiso de comercialización. Claro, ya en su día hicimos la pregunta de qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar desde que se cosechara hasta que se tuviera el permiso para colocar la planta en el mercado? Bueno, no os preocupéis porque eso está previsto, porque sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues la realidad, ha sido que estamos en esa situación, existe un punto muerto donde la empresa no tenía previsto claramente qué hacer con la plantilla este tiempo y, al final, claro, las consecuencias van a ser la aplicación de un ERTE, un ERTE a una plantilla que viene sufriendo la mala gestión empresarial de la dirección de la empresa y, al final, siempre se acaban siendo los paganos. Vas a encontrar una situación donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras sí que van a poder acceder a las prestaciones por desempleo, pero ya están en ese tramo que van a cobrar solo el 50% la base reguladora. Nos han transmitido que puede haber alguna persona que cobre el 70% y también las habrá que no tengan derecho a cobrar esa prestación. Por lo tanto, yo creo que la situación de la plantilla, desde luego, no es muy buena. No es muy buena y, nuevamente, tenemos que decir que vuelve a ser una cagada de la gestión de la dirección de la empresa. ¿Sois optimistas en relación al futuro de Ondara por las situaciones, por los precedentes, por la situación presente, actual? A ver, yo no sé si la palabra es optimismo o no. Desde luego, es incertidumbre porque, claro, no sabemos si una vez que tengan el permiso, que me imagino que será cuestión de tiempo el que lo tenga, porque queremos entender que tienen todo en regla, una vez que tengan ese permiso, si venden la planta, van a tener ingresos. Y si tienen ingresos, lo lógico es que empiecen nuevamente con un ciclo de cultivo. Claro, lo deseable es que el ciclo de cultivo tenga varias fases o, mejor dicho, haya varios ciclos a lo largo del año, de tal manera que haya actividad en la empresa los 12 meses del año. Que la plantilla esté trabajando en el invernadero los 12 meses del año. Eso lo deseable. Claro, ¿qué pasa? Pues que siempre nos cabe la duda de si realmente esta empresa viene con la intención de hacer rentable el cultivo de cannabis en la planta de Garray o no. O simplemente lo que pretende es tener una licencia para poder comercializar y a partir de ahí, pues bueno, se puede comercializar desde cualquier otro punto. Porque la licencia, hay que decir que es el ámbito de comercialización, según nos ha contado la empresa, es de ámbito mundial, con lo cual podría ocurrir que con esta licencia se pudiera comercializar desde cualquier otro punto del planeta. Y otra posibilidad que tampoco se descarta es que una vez que se tenga la licencia puede existir la venta de la unidad productiva y también del invernadero. Bueno, porque sinceramente estamos hablando que quien está gestionando ahora mismo y quien es la propietaria de Ondara es un fondo de inversión. Y los fondos de inversión ya sabemos que están aquí en esta historia para ganar dinero. Bien, pues iremos viendo, iremos viendo. Y ojalá cambie el rumbo de Ondara que de momento deja muchas dudas recurriendo a este ERTE para 51 de los 63 empleados. Otra empresa que ha golpeado esta semana, golpeada por la actualidad económica, por la crisis de los microchips, por la guerra de Ucrania, supongo que por la falta de pedidos, pero también por esas dificultades para sacar adelante producciones, Fico Mirror, que plantea una reducción de plantilla en torno al 15-25%, que podría traducirse, y suena crudo, en 150 despidos, Javier. Sí, bueno, estamos hablando de la empresa privada más grande de la provincia. Es una empresa que tiene ya muchos años de implantación en Soria, por eso tiene una plantilla más o menos estable. Es cierto que en función de los picos de producción hay más contratación o menos contratación, pero es verdad que muchos de los contratos que hay ya en los últimos años son contratos indefinidos. También trabajan con contratos eventuales y hay que decir, según los datos que manejábamos o que se nos ha facilitado, que ya se despidió al 10% aproximadamente de la plantilla que eran contratos eventuales. Por lo tanto, prácticamente toda la plantilla actual son contratos indefinidos. Estaban en ERTE, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿La plantilla ya estaba en ERTE? ¿Cuál? Estaban en ERTE, ¿no? Sí, bueno, es una empresa que viene sufriendo numerosos ERTE. Yo no me atrevería a decir cuántos ERTE llevan consecutivos, pero la verdad es que es un ERTE tras otro. Entonces, claro, yo entiendo que también el quemazón que tiene la plantilla es considerable. Pero también es cierto que la manera que se ha tenido de enterar los trabajadores y las trabajadoras, incluso los representantes legales de los trabajadores, ha sido a través de un comunicado que coloca a la empresa en un talón de anuncios. Precisamente, una de las exigencias que están haciendo desde el comité de empresa o desde las secciones sindicales es la manera en la que se han enterado. Lo lógico, porque la ley lo exige así, es que cualquier cambio que haya con respecto a la plantilla tiene que ser siempre comunicado al comité de empresa. Y como todo en la vida, luego hay que abrir un periodo de negociación donde el comité tendrá la capacidad de negociar con la dirección de la empresa si finalmente se producen los despidos o no. Porque siempre hay muchas posibilidades de cara a negociar. En esta empresa, dentro de esas 150 personas, suponemos que habrá de todo, pero es una empresa donde hay incluso núcleos familiares, matrimonios, personas de la misma familia, puede golpear muy fuerte, ¿no? Sí, hombre, está claro. Lo decía antes, joder. Es una empresa que tiene mucha implantación, hay trabajadores que tienen un puesto de trabajo en esta empresa ya desde hace muchos años, familias enteras, yo creo que sería un paro tremendo. Pero bueno, yo repito lo mismo. Si es que oficialmente todavía el comité de empresa, que yo sepa, no tiene constancia de la intención real de la empresa. Entonces, bueno, pues habrá que ver cuál es la situación. Es verdad, porque eso sí que es cierto, que ahora mismo el sector de la automoción tiene una ligera crisis y muchas veces las empresas se tienen que acomodar en esas crisis. Bueno, veremos si la fórmula es el ERE o la fórmula vuelve a ser un nuevo ERTE. Eso en cualquier caso, cuando la empresa aporte la documentación necesaria y la justificación de por qué quiere presentar un ERE, pues tendrá que analizarse desde el comité de empresa, desde las secciones sindicales y a partir de ahí empezar el periodo de negociación. Javier, veníamos y tú has tenido la oportunidad de debatir en este plató comentando buenas noticias en el ámbito laboral, a pesar de la situación económica de incertidumbre global. Bien, pues teníamos esas noticias con la reforma laboral, el incremento histórico de los contratos indefinidos, también caída del desempleo en Soria, aumento de la contratación y de repente, hoy mismo yo creo que anunciaban buenos datos del desempleo correspondientes, les adelantaban correspondientes al mes de mayo, no sabemos lo que pasará aquí en Soria. Parece que estas dos noticias de esta semana contrarrestan un poco esa tendencia positiva, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Cuando nosotros hacemos análisis todos los meses de los datos que salen, el segundo día 20 de mes, es verdad que veníamos, bueno, pues usted puede decir, en unos datos donde cada vez bajamos el número de desempleados en nuestra provincia de manera considerable y donde también presumíamos desde la entrada en vigor de la reforma laboral, con fecha 1 de enero de este año, que se iban cada vez aumentando el número del porcentaje de contratos indefinidos. Recuerdo que los últimos datos que dábamos, que tenían que ver con el mes de abril, estábamos ya en torno al 41% de contratos indefinidos de los contratos que se hacen de nueva creación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la reforma laboral es cierto que viene a conseguir y está consiguiendo dar estabilidad a los puestos de trabajo. Eso por una parte. Y por otra, el poder ser capaces mes a mes de disminuir la lista de personas desempleadas en nuestra provincia, pues también es un dato positivo. Claro, yo también diferenciaría esa progresión que se viene haciendo con lo que está pasando en Ondara. En Ondara, claramente, no es por una situación económica o que está trabajando una mala situación en el sector, no, todo lo contrario. Es por una mala gestión de la empresa. Entonces, al final vamos a ver que va a haber 51 personas, salvo que en la negociación se decida una cosa distinta, 51 personas que van a pasar a alerte. Y en el caso de Ficomigros, es verdad que es un sector donde viene sufriendo numerosas crisis. Primero la sanitaria, que desembocó en esa crisis económica y también social. Pero bueno, hablando de la empresa, en esa crisis económica, posteriormente vino la crisis de suministros, ahora estamos inmersos en una crisis donde los precios han subido, están subiendo los precios de la energía, los precios de los combustibles, los precios de la materia prima, sobre todo los metales que vienen de Rusia, un poco motivados por el conflicto, o mejor dicho, por la invasión de Ucrania. Y es verdad que es un sector donde actualmente lo está pasando verdaderamente mal. Bueno, lo que hace falta es que la empresa también tenga un proyecto de futuro, un proyecto viable, que explore nuevos mercados, con nuevos clientes, en fin, bueno, pues eso lo deseable para sobre todo mantener los puestos de trabajo. Una última. Vosotros que estáis presentes en la mayoría de las empresas de la provincia, que peináis la situación de las empresas, ¿nos podemos encontrar con otra Ficomirror? ¿Cómo con otra Ficomirror? ¿Con otro caso, con otra situación como la que hemos vivido esta semana, con esa previsión de despidos? Hombre, yo confío en que no. Yo confío en que no. También es verdad que la normativa que rige nuestro mercado de trabajo da la posibilidad de aplicar ERTE. En el ERTE no deja de ser una medida donde da la posibilidad a las empresas de flexibilizar ante las situaciones o los baches económicos que sufren. Yo, en Comisiones Obreras, siempre decimos que lo más importante en los momentos de crisis es mantener los puestos de trabajo y, en algún momento, cuando pasen las crisis, pues entonces habrá que recuperar nuevamente las plantillas. Porque, sinceramente, el puesto de trabajo que se pierden, puesto de trabajo que es muy difícil recuperar. Yo quiero entender que para eso están los ERTE. La expediente de regulación de empleo temporal es precisamente eso. Para sujetar los empleos, para evitar la destrucción masiva de empleos, como ha ocurrido en los primeros momentos de la crisis sanitaria o la crisis económica, y, bueno, pues cuando los sectores dejan de tener esos baches, pues al final queremos entender que siguen teniendo esa actividad económica normalizada y, a partir de ahí, pues bueno, pues se recuperan las plantillas y se trabaja, bueno, en los mismos términos que se hacía con anterioridad a tener esos baches. Pero siempre es fundamental que las empresas tengan proyectos de futuro. Bien, pues esperemos. Esperemos que nos encontremos con otro caso como el de Fico Mirlor o incluso que detrás de esos 150 despidos que han salido a la palestra se atenúen y sean menos. Y ojalá que ninguno, que se recurran a otras fórmulas, como dice Javier Moreno, como los ERTE para evitar esos despidos masivos. Javier Moreno, muchísimas gracias por aclararnos la situación de ambas empresas. Y te tomamos la palabra y esperemos que no hay sospechas de que haya más casos como los que hemos vivido esta semana, que no es grato, sin duda, contar estas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Bien, pues mucho ánimo a los empleados que se tienen que acoger al ERTE de Ondara y mucho ánimo a los afectados que está por confirmarse todavía de Fico Mirlor. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Gracias. 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 Gracias.